Un día seis de mayo Pasaron treinta años de amor Y antes sigo amando Hicimos un tesoro de amor Sentados a placeros Yo soy tu prisionera de amor Y tú mi carcelero ¿Qué va a pasar mañana? Si tú te marchas y yo me quedo Yo llegué donde tú vayas Si te vas cerca, si te vas lejos Te hice una promesa de amor Un día seis de mayo Pasaron treinta años de amor Y aún te encuentro guapo Y guardo entre mil, la momia Y cosas de chiquilla Las horas que pasé junto a ti Sentada en tus rodillas ¿Qué va a pasar mañana? Si tú te marchas y yo me quedo Yo llegué donde tú vayas Si te vas cerca, si te vas lejos Yo llegué donde tú vayas ¿Qué va a pasar mañana? Si tú te marchas y yo me quedo Ayer pensé en cumplirte a Dios Y me faltó en cumplirte a Dios Y me faltó el valor ¿Quién te cantarán con esa guitarra? ¿Quién te hará sonar? 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 ¿Quién tachará mi dirección en tu libreta azul, archivando mi historia en un cajón? ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás y pondrás mi guitarra en un rincón. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no estrelló? ¿Quién la hará en tu casa el color de tu lecho calor? ¿Quién te hará en los ojos? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no estrelló? ¿Quién la hará en tu casa el color de tu lecho calor? ¿Quién te hará en los ojos? ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!